Hablé con el canciller uruguayo, mi amigo Pancho Bustillo, y hablé con el presidente de Brasil, y a los dos le dije que lo que yo pudiera ayudar, contarán conmigo. Perdón, ¿habló con el presidente, dijo, de Brasil? Perdón, de Bolivia. Ah, esa era una noticia. Lucho arte, lucho arte, lucho arte, lucho arte. Ok. De Bolivia, lucho arte, le dije que estaba en disposición para ayudarlos, y generé los contactos necesarios para que, para ayudarlos a obtener la vacuna. Me limité a ellos dos, porque fueron los dos que me lo pidieron, que no se harán, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y entonces los elegí yo a mi abril, que fueron los dos que me lo plantearon. Y todo lo que podamos hacer por el lugar, obviamente, vamos a ayudar. A ellos y a los que lo necesiten. Sabemos el problema que existe. Sí, vuelvo a repetir, lo cual a nosotros, algunos nos cuestionan nuestra multilateralidad, pero yo la celebro. Nosotros avanzamos, cuando otros se quedaron mirando la multilateralidad y se quedaron atrapados en este problema.